Bienvenidos al Devocionar Aguas Vivas. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes en 2 de Reyes, capítulo 19, verso 15. Y oró Ezequiel delante de Jehová diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Es importante la oración, la oración reconocer a Dios como el creador de cielo y de la tierra, porque Él habita en medio de los querubines. Cuando reconozco a Dios como Dios Todopoderoso, Él puede obrar en mi vida. Así como Ezequiel confió en Él, confía en Dios, porque Él es el creador del cielo y de la tierra. Dios te bendiga.